El próximo 3 de diciembre vamos a tener una venta especial de cajas en Titan Arena Un evento de apreciación, de agradecimiento como lo han llamado Donde el precio de las cajas tanto normales como épicas va a estar rebajado A simple vista es una muy buena noticia para aquellos que quieren comprar un héroe NFT El precio es más barato y por lo tanto va a ser más fácil, más accesible Acceder a héroes de NFT con los que poder ganar THC Pero al mismo tiempo supone una red flag, una bandera roja Sobre algo que no se debe hacer por la experiencia que hemos visto en otros proyectos Con los juegos NFT y es regalar activos Así que en este vídeo vamos a ver en qué va a consistir esa venta Vamos a evaluar por dónde van los tiros, por qué, bajo mi punto de vista Están realizando esta venta y qué implicaciones puede tener, tanto buenas como malas Un pequeño spoiler, a mí la medida no me parece mal Siempre y cuando se trate de algo puntual Pero ahora veremos eso en mucho más detalle Si todavía no te has suscrito al canal, pues ya estás tardando Traemos contenido prácticamente a diario sobre juegos NFT Vamos a comenzar con la venta, los detalles de la venta La venta se va a realizar mañana día 3 de diciembre a las 12 pm, a las 12 del mediodía UTC Esto significa a la 1 hora española, 1 de la tarde hora española En Latinoamérica imagino que serán pues las 7, las 8 de la mañana Dependiendo del país en el que vivas 12 UTC Va a durar 48 horas y tiene un límite de compra de 2 cajas por cuenta El número de cajas que se van a poner a la venta es ilimitado Siempre repito, partiendo de la base de que una misma cuenta solo puede comprar un máximo de 2 cajas Sean épicas o sean normales, las cajas legendarias van a seguir a su precio habitual Y el precio lo estáis viendo en pantalla La común va a costar 150 dólares durante esas 48 horas y la épica 300 dólares Y todo el dinero recaudado de esta venta va a servir para quemar token THC Imagino que esto lo hacen para prevenir una bajada del precio del token THC Al aumentar el número de héroes NFT que va a haber a disposición del público Repito, toda la venta va a ser en USDT, perdón, en BUSD Y a partir de ahí todo lo que coleccionen de esa venta, todo lo que recauden de esa venta Lo van a pasar a THC y lo van a quemar Hasta aquí los detalles de la venta Porque creo que están haciendo esto Y para ello vamos a irnos a esta pantalla que es el Marketplace de Titan Arena A día de hoy voy a actualizar para que veáis que está a tiempo real Estamos a 12 de diciembre por la mañana hora española Y tenemos ahora mismo en el Marketplace 16 Que es lo que cabe por página Por 225 Sacamos la calculadora 16 por 225 Vamos a ponerlo por aquí Tenemos 3600 héroes NFT a la venta ¿Qué es lo que pasa? Titan Arena ha tenido un millón de descargas en los primeros días de publicación del juego Un millón de jugadores De ahí evidentemente no todos van a seguir jugando Pero claro, 3600 héroes en un Marketplace que tiene o que va a tener o que ya ha tenido un millón de jugadores Pues parece un ratio bastante pobre Es decir, hay muy pocos héroes para todo el mundo que está jugando De estos 3600 héroes que hay ahora mismo en el Marketplace Algunos de ellos están bugueados Vamos a poner 200 que ya se han vendido pero no han desaparecido del Marketplace ¿Y cómo se puede saber esto? Si te vas aquí al más barato y le das a comprar, por ejemplo Vamos a ver que si realmente no está a la venta Nos va a hacer pagar un fee altísimo Lo veis aquí, no lo veis porque está mi cabezón Pero normalmente cuando un héroe no está a la venta Te propone, meta más, un fee de 0.4 o 0.45 BNB Que es una auténtica locura Por lo tanto significa que este héroe en particular realmente ya está vendido Por lo tanto en el Marketplace hay bastantes héroes bugueados Y además muchos de estos héroes, aunque no estén bugueados Ya están utilizados Tú puedes poner en el Marketplace héroes que ya has utilizado Por ejemplo, este clúster de aquí Vamos a ver que ya se han jugado 75 batallas De las 237 como máximo que puedes jugar para generar THC Haciendo un poquito de triquiñuelas en el Marketplace Se pueden ver qué héroes están a la venta Por ejemplo, comunes, héroes comunes con una skin normal No hablamos ni de épicas, ni de skins raras, ni nada por el estilo Que tengan todas las batallas disponibles Ahora vamos a ir a este Excel que voy a volver a continuación Pero un héroe común con una skin normal Tiene un mínimo de batallas de 215 y un máximo de 227 Esto está sacado del white paper Por lo tanto vamos a buscar héroes que tengan al menos 215 batallas restantes ¿Cómo se puede hacer esto? Filtrando por aquí Cambiamos la URL y ponemos aquí donde pone 0 Vamos a poner 215 Y vamos a ver que a partir de aquí La lista de héroes disponibles Vamos a ver por ejemplo este de aquí, ¿vale? Veamos que tiene 0 de 223 Alguno de estos estará bugueado Pero vemos que la lista se reduce a 14 páginas 14 por 16 Volvemos a sacar la calculadora 14 por 16 Tenemos 224 héroes Solo 224 héroes Que están en el Marketplace comunes Que no hayan tenido al menos una batalla Dicho de otra forma Héroes vírgenes Héroes que todavía nadie ha utilizado Y como veis es un número bastante pobre Para un pool de jugadores Que ya ha superado el millón de usuarios Por lo tanto Imagino que el objetivo de esta venta especial de cajas Es aumentar la liquidez de este Marketplace Que haya muchos más campeones Muchos más héroes Para que la gente pueda comprar y vender Sobre todo teniendo en cuenta que los héroes son caducos Es decir, cuando tú juegas sus batallas Ya no puedes seguir ganando THC Y tienes que ir comprando nuevos héroes Por lo tanto yo personalmente Me parece una campaña positiva en este sentido En el sentido de que realmente es necesario Aumentar el pool de héroes disponibles en el Marketplace Lo entiendo, lo comparto Y entiendo que por ahí van los tiros De esta campaña especial de ventas a un precio reducido ¿Cuál es el problema? Básicamente ya lo hemos visto en otros proyectos Cuando un juego, un proyecto NFT Empieza a regalar assets Empieza a regalar NFTs por la cara Entre comillas O más baratos O los regalas, etc Te empiezas a joder la economía Ahora mismo el precio de las cajas Lo tenemos aquí en pantalla Está a 1000 THC Unos 530 dólares El precio de la caja común Y a unos 1060 dólares El precio de la caja épica Y de repente en 24 horas El precio de las comunes va a ser Pues tres veces menos 550 dólares Y el precio de las épicas también Tres veces menos Unos 300 dólares Por lo tanto Vas a devaluar el producto que tienes a la venta Y eso puede causar problemas Creo que es el caso actual No, creo que todavía no Porque efectivamente Para que el juego sea sano Y pueda progresar en el tiempo Necesitamos más héroes Hasta ahí bien Pero si esto Empiezan a repetirlo De forma constante Lo que va a pasar Es que el marketplace Se va a inundar De campeones O de héroes Los precios van a bajar Demasiado Y el ecosistema Va a dejar de estar balanceado Que hasta ahora Está balanceado Y ahora lo vamos a ver Bajo mi punto de vista Está en un momento Bueno Los héroes están Un poco caros De ahí que el ROI No sea tan atractivo Ahora mismo Pero esto esperan Solucionarlo Con la inyección De más héroes En el marketplace Si están caros Es porque hay popcos En el momento En el que haya más Los precios bajarán Y todo seguramente Se regulará un poco Por eso digo Que para mí Es una buena medida Si es algo puntual Si es algo puntual Para aumentar La liquidez De héroes En el marketplace Si esto se repite En el tiempo De forma constante Y empiezan a regalar Entre comillas NFTs A devaluar El valor De los assets El juego Se va a la mierda Ya os lo adelanto Por lo tanto Espero Que esto no vaya a pasar De forma constante Repito Para mí Esta medida Particular Me parece bien Siempre y cuando Se quede en eso En una medida Particular Al final ¿Cuál es el objetivo De Titan Arena? Obviamente divertida Hablamos de un juego Que además es Super divertido Hasta el punto De llegar a ser adictivo Te echas partidas Y partidas Y no te aburres Y es divertido Todavía está un poco Bugueado El tema de jugar Con amigos Pero en cuanto lo arreglen Va a ser más divertido Todavía es una pasada De juego Pero el objetivo Económico La parte económica De Titan Arena El objetivo es que tú Te puedas comprar Un héroe NFT Que genere THC Al día Y con esos THC Que tú vas generando Puedas ganar Cierto dinero Tanto para poder Comprarte Un héroe Cuando gastes Las batallas Del que estás utilizando Ahora Como para sacar Un beneficio neto Dicho de otra forma Pongo un ejemplo Muy sencillo Si un héroe Vale Un héroe común Vale 300 dólares Tú quieres sacar Al menos 400 dólares De beneficio 300 para poder Comprarte otro Cuando este lo gastes Y unos 100 Digamos De beneficio neto ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora mismo Los héroes Como hay poquitos En el marketplace No están consiguiendo Generar ese ROI Para cubrir Tanto el coste De un nuevo héroe Como para tener Beneficio neto Y para ello Vamos a introducir En este vídeo Esta hoja Excel Que he creado Con mucho mimo Y mucho amor ¿De qué depende El ROI Al final En Titan Arena? Depende básicamente De tres factores El primero El precio del THC Lo he puesto a 0.53 Que es el precio Que tiene actualmente A la hora de grabar Este vídeo De tu win rate De partidas Cuanto más bueno seas Más partidas vas a ganar Y tu win rate Va a ser mayor Y lo mismo al contrario Por supuesto Si eres más malo Pues tu win rate Va a ser menor Y vas a generar Menos THC Y por lo tanto Tu ROI Va a ser menor O más dilatado En el tiempo Y por último Tu héroe No es lo mismo Tener un héroe común Que un héroe épico Con una skin rara Con una skin mítica Un héroe legendario El héroe que tenga Afecta al ROI Que puedas cosechar Y para eso Está esta tabla Que está sacada Todos estos datos Están sacados Del white paper oficial De Titan Arena ¿Qué es lo que tenemos En esta tabla? Tenemos el precio del THC Tenemos el win rate Vamos a suponer Vamos a hacer Diferentes supuestos Pero vamos a suponer Que un jugador Normal y corriente Ni demasiado bueno Ni demasiado malo Va a tener un win rate Aproximado del 50% Un jugador bueno Pues tendrá Un 60-65% Aquí cambian los datos Esto lo tengo que ampliar Para que se vea mejor Y un jugador malo Pues tendrá Un 40-35% Y también Van cambiando los datos Pero vamos a suponer Un 50% De win rate Vamos a suponer Para este ejemplo Que tenemos Un campeón Normal y corriente Un campeón Un héroe normal De rareza común Con una skin normal Y el número de batallas Con las que podemos generar THC va a ir de 215 A 227 Ese va a ser el mínimo Perdón Y el máximo Y el THC por victoria Va a ser de 7,45 Estos son 6 THC por victoria En modo equipo Aquí he calculado En modo equipo Porque en modo Battle Royale Se nos va el vídeo Se nos va el vídeo A las 2 horas y media Porque hay muchísimas Más variables Dependiendo de tu posición Así que el cálculo Lo centro En el modo equipo Son 6 THC Más 1,45 Por victoria En el caso de épicas Son 6 THC Más 5 por victoria Y en el caso de legendarias Son 6 THC Por victoria Más 23,55 De bonus Volvemos al ejemplo ¿De acuerdo? 7,45 THC Por victoria Vamos a suponer Que de las 215 batallas Que podemos disputar Como mínimo Con ese personaje Ganamos la mitad El 50% El 50% 215 Por 7,45 Nos da un mínimo De 801 THC Al multiplicarlo Por el precio Del THC Nos da un beneficio Mínimo De 424 Y un beneficio Máximo De 448 Dependiendo Si las batallas Son 215 227 O cualquier rango Entre medio Repito Estos números Están calculados Para una persona Que tenga un winrate Del 50% Que tú eres un jugador Muy bueno Y tienes un winrate Del 60% Pues obviamente Estos números Van a aumentar Pero vamos a suponer Un caso medio 50% Digamos entonces Que tú Con un héroe común Con una skin normal Con unas batallas De entre 215 Y 227 Vas a ganar Entre 424 Y 448 dólares Con el precio Del THC actual Que esto también Va fluctuando Pero ahora mismo A la hora de grabar Este vídeo Está en 053 ¿Qué es lo que pasa? Este héroe caduca Es decir Cuando tú este héroe Lo gastes Tienes que tener Dinero suficiente Para comprar Un nuevo héroe Y al mismo tiempo Para quedarte Con algo de beneficio neto Si nos vamos Al marketplace Una vez más Que lo tenemos por aquí He filtrado por Héroes comunes De skin normal Que no tengan batallas ¿Vale? Como este caso Que tiene 0 de 221 O nos vamos A este caso Vamos a coger el cuarto Por si los tres primeros Están bugueados ¿Vale? Vamos a ver Que el precio Está oscilando Los 300 dólares Vamos a suponer Que estos tres Están bugueados Porque tienen un precio Más inferior Vamos a poner Que el precio De un común El más barato Que hay ahora mismo Sin batallas Está a 305 dólares Nos vamos a la hoja Excel Y ponemos aquí 305 dólares Si nosotros Estamos generando 424 dólares Vamos a ver Que nos queda Un margen De 119 dólares ¿De dónde sale Este 119? Básicamente Es la diferencia De 424 Y el coste Del héroe Que son 305 dólares Obviamente Ya esto va a depender Del número de batallas Si tiene en vez De 215 Tiene 227 Pues en vez De 424 Tendremos Tendremos Que poner En esta fórmula 448 Pero más o menos Para que hagamos Un cálculo Estimativo El margen Es este Unos 120 dólares Teniendo en cuenta Que podemos jugar Un máximo De 12 partidas Diarias Vamos a tardar Unos 18 19 días Que lo tenemos Por aquí En hacer Todas las batallas De pago Que generan THC De nuestro Héroe De nuestro Campeón Eso nos deja Un beneficio neto Por día De 6,67 dólares ¿Por qué salen Tan mal Entre comillas Los números? Porque nuestro Margen de beneficio Nos hemos gastado 305 Vamos a generar Unos 424 Una persona Normal y corriente Que tenga un 50% De win rate Vamos a generar Un beneficio De 120 dólares Pero entonces ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya no tenemos Héroe NFT Porque hemos gastado Todas sus batallas Y tampoco hemos generado Lo suficiente Como para poder Comprar otro Porque si Cuestan 305 Y mi margen De beneficio Es 120 Es imposible Que yo pueda Comprar Más héroes NFT Y por lo tanto Seguir alimentando Seguir jugando Y seguir creando Ese motor De ingresos Que todo juego Play to Wear Debería tener ¿A dónde voy con esto? Que me estoy metiendo Una chapa De la hostia ¿Dónde quiero llegar Con todo esto? ¿Por qué? El motivo De esta campaña ¿Qué es lo que pasa? Que hay muy pocos Héroes NFT A día de hoy Y esta inyección Con la rebaja En el precio De las cajas Lo que pretende Es que haya Muchísimos más Y que el precio De los héroes Vaya bajando Progresivamente Para que podamos Tener margen Suficiente Tanto para poder Comprar Un nuevo héroe NFT Como para poder Sacar algo De beneficio Neto Imaginemos Que este es el caso Que con la nueva Inyección Que vamos a tener A partir de mañana De héroes NFT Con esas cajas Que van a bajar De precio El coste De los héroes Comunes Pasa a valer De 305 dólares Vamos a poner A 180 dólares Me lo acabo de inventar ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Ahora aquí Nuestro margen Es de 240 dólares Vamos a gastarnos 180 Vamos a ganar 424 aproximadamente Y nuestro margen Va a ser de 244 dólares Ahí ya la cosa Cambia ¿Por qué? Porque ya De esos 244 dólares Yo puedo Utilizar 180 dólares Para comprar Un nuevo héroe Y al mismo tiempo Me quedan Unos 64 dólares De margen neto Que es mi beneficio Personal Por jugar A este proyecto Y aquí es donde Yo creo Personalmente Que quieren llegar A esta ecuación A este balance Que sería perfecto Llegar a un punto En el que tú Puedas ganar Lo suficiente Como para poder Permitirte Un nuevo héroe Y al mismo tiempo Tener algo De beneficio neto Ese beneficio neto Va a ir cambiando En función Del precio Del THC En función De tu nivel De habilidad Y en función Del personaje Que tengas Vamos a poner Otro supuesto Para finalizar El vídeo Que tenemos En vez de Una común Normal Una épica Normal Así que Esta fórmula Del margen La cambiamos De I5 Y ponemos I8 Que sería Este épica Normal Para calcular Los THC Mínimos Y el dinero Mínimo Que ganaríamos Con ese héroe Épico En este caso Vamos a suponer Y esto es pura especulación Que si el coste De los héroes Comunes Va a valer 180 dólares Mínimo Más o menos Vamos a poner El doble 360 Para el caso De los épicos Que es lo que pasa Aquí Quedamos con 360 Vamos a poner Algo menos Porque si no Estaríamos más o menos En la situación Similar a la que estamos Ahora 320 Y yo con esos 320 Voy a generar Un mínimo Si con un 50% De winrate Al precio del THC Actual y demás Voy a generar Un mínimo De 694 dólares Ya si tengo Un personaje Épico Voy a ganar 320 dólares Voy a poder Reinvertir Mi beneficio En comprar Otro héroe Épico Con esos 694 dólares Que he tenido Y al mismo tiempo Voy a poder Tener algo De beneficio neto ¿Entendéis por donde voy? La ecuación Tiene que llegar A este punto Al punto Donde tú puedas Jugar Reinvertir En el proyecto Y al mismo tiempo Sacar algo de dinero Algo que ahora mismo No está pasando Vuelvo a poner la fórmula Como estaba anteriormente Voy a darle aquí Control Z Vamos a poner que los héroes Ahora mismo Están a un precio De 305 dólares Y nuestro margen Es de 119 dólares Ahora mismo No podemos hacer eso Vamos a ganar 420 dólares Más o menos Y no vamos a tener Dinero suficiente Para poder reinvertir Por lo tanto Aplaudo esta medida Pero Y aquí viene el pero Con cuidado Porque si esto Se vuelve la tónica Constante Y empezamos a ver El marketplace Repleto con una Sobre oferta De héroes El precio de los héroes Va a bajar Va a seguir bajando Va a ser 180 Luego va a ser 150 Luego va a ser 120 Y donde tú crees Que vas a ir teniendo Cada vez más margen ¿Qué es lo que va a pasar? Que el precio del THC También va a empezar A bajar De 0.50 Va a pasar a 0.45 De 0.45 Va a pasar a 0.40 De 0.40 Va a pasar a 0.30 Y obviamente Tu margen de beneficio También se va a ver Mermado Porque al haber Una sobre oferta De héroes También va a haber Mucha gente Claimeando Los THC Y tirando El precio Hacia abajo Por lo tanto Entiendo Que quieran llegar A un punto de balance Y aplaudo Que esta medida Sea puntual Siempre y cuando Sea puntual Si ponemos El precio del token A como está ahora A 0.53 Lo único Que está fallando Es el coste De los héroes Tienen que bajar Un poquito Para poder llegar A ese balance Si consiguen Que el coste De los héroes Baje un poquito Y que el precio Del THC Se mantenga Más o menos Por estos precios Estamos bien Estamos en un ecosistema Saludable De ahí también Que entiendo Que los beneficios De esta venta especial Lo vayan a utilizar Para quemar El token THC Para evitar Una bajada Del precio Del token THC Porque ahora mismo Saben que lo único Que está fallando En la ecuación Es el coste Del héroe En este caso El héroe común Si valiese 200 dólares Pues ya puedes Comprar uno nuevo Y tener algo De beneficio Es lo único Que está fallando En el ecosistema A día de hoy Más allá De la falta De oferta Que hay de héroes Para todo el mundo Tremenda chapa A la que os he pegado Ahora mismo Pero espero Que os haya servido Para poder entender Mi punto de vista En relación A esta venta Y a la situación Actual De Titan Arena Que repito Como juego Es una auténtica Pasada De divertido Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier comentario Ya sabéis Que tenéis La sección de comentarios A vuestra entera disposición Incluso si veis Que hay algún fallo En la fórmula Que puede pasar Que yo soy humano Pues me los comentáis Y poco más Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!